y se preguntarán por qué se están dando tantos tornados. Aquí se encuentra Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología y especialmente hacia el noreste del país en Washington DC. Así es, y es increíble cómo el domo de calor que se encuentra en el oeste de los Estados Unidos generando una de las olas de calor más tempranas de la temporada tiene relación con estos tornados. Fíjese, ese domo de calor no permite que las tormentas cuando se acercan al oeste del país se adentren a esa zona, bloquea el paso. Y lo que genera es que las suben hacia Canadá y luego bajan a través de los grandes lagos, boom, hasta llegar hacia el noreste del país. Y es la razón detrás de estos tornados debido a que esos vientos están transcurriendo justo a través de esta zona. Y vean, la primavera ha sido muy activa, 1.149 tornados. ¿Saben lo que es normal? 785. Así que estamos corriendo más de 350 tornados por encima de lo que es normal para esta época del año. Y déjeme decirle, hay más tornados de camino. El mes de junio se caracteriza como el segundo mes con más tornados en los Estados Unidos. Inclusive hoy, de Nueva York hacia Middle Beach. En Carolina del Sur, riesgo de tiempo severo. 71 millones de personas pueden ver nuevos vórtices de aire. Y Carlos, ¿qué nos dices del calor? Oye, continúa. Es el calor nuestro de cada día y parece que continuará ensañado durante los próximos días. Vean los récords. Hoy, la máxima en Las Vegas, 112. El récord es 110. En Phoenix, se va a superar por 3 grados de temperatura. 114 la máxima. El récord es 111. Y en Fresno, 108 grados. Es un calor sumamente peligroso producto de ese dominio, de esa alta presión que atrapa el calor y no permite que salga. Y existen más de 14 ciudades hoy que estarán viendo lecturas de temperaturas sobre los 20 grados de temperatura, sobre lo que es normal. Debería decir, si se fija, 116 en McAllen hasta 112 en Las Vegas. Calor intenso y peligroso. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos.